Ya todo diferente, no queda la vida hasta todo vuelo Suelta en cielo, low face de culpa de los vete Hermano, yeah, yeah Me acostumbré a la soledad, no me aguento los datos de un obisio Nigga yo no creo ni en mi sombra, mucho menos palabras de amigas No, de mis sueños muchos se volaron El tarimo ahora rey de mis nombres, se me caga de una vez me paga Me acostumbré a la soledad, no me aguento los datos de un obisio Nigga yo no creo ni en mi sombra, mucho menos palabras de amigas No, de mis sueños muchos se volaron El tarimo ahora rey de mis nombres, si me cago de una vez me pago Pero me recuerdo cuando estaba en cero, no tenía pa' pagar las rentas Muchos me decían yo te tengo, con mi espalda de mí se volaban Un par de malas que ahora yo tengo, pero antes no me hacían caso El dinero en mi vida cambió, Alex ahora me está llamando Ya todo diferente, lo que da la vida te devuelves Un billete de 100, low face, tengo un par de juguetes Ese poco es lo que yo confío, la vida me enseña quién y quién De chiquito yo pa' hacer trabajo, pero hombre yo nunca pasé Y este es mi destino, no puedo bajarlo por eso yo sigo Mi family de mí depende, cago en mi pal de sueños de lo mío Sé que muchos quieren mi fracaso, mal de ojo no me va a llegar Yo no paro hasta que me muera, pa' la cima viene la jocan Me acostumbré a la soledad, vamos a verte los tatu no bichos Nigga yo no creo en mi sombra, mucho menos palabras de amigo No, de mis sueños muchos se volaron Cantarismo ahora rito en mi nombre, si me caigo de una vez me paga Me acostumbré a la soledad, nigga yo no creo en mi sombra, mucho menos palabras de amigo Me acostumbré a la soledad, nigga yo no creo en mi sombra, mucho menos palabras de amigo Gracias ¡Gracias por ver el video!